El estatus de protección temporal o el TPS por sus siglas en inglés, continúa siendo uno de los temas más importantes de migración en estos tiempos. En la más reciente información que tenemos disponible, el presidente Donald Trump dijo no más TPS para los salvadoreños a partir del mes de septiembre del próximo año 2019, dejando a unas 200 mil personas totalmente desamparadas. Para contarnos sobre esto y de lo que pueden esperar los países que cuentan con esta protección temporal migratoria, se encuentra con nosotros José Urias, líder del Comité TPS de Massachusetts. Bienvenido hermano a Encuentro Latino. Gracias, mucho gusto de estarlo visitando y compartir el mensaje con ustedes. Es un gusto que los estén dando esta oportunidad. José, este tema continúa lamentablemente en la palestra pública. ¿Qué nos puedes contar últimamente concerniente a lo que es el Comité del TPS de Massachusetts? Bueno, nosotros aquí el Comité del TPS somos varias personas las que estamos trabajando activamente y estamos constantemente, los hemos reunido y estamos luchando por mantener el tema de TPS a flote en los medios porque esa es la forma de que los van a escuchar si nosotros alzamos nuestra voz. Así es. ¿Quiénes están amparados? Es bueno que la comunidad sepa. ¿Quiénes están amparando por el TPS actualmente? ¿Salvadoreños? Tenemos, son 11 países. Por ejemplo, le voy a dar unos ciertos ejemplos. Está Haití, Nicaragua, Honduras, Sudán, Siria. Entonces, por darle uno, pero son 11 países los que estamos luchando. Nosotros, como TPS, nosotros estamos luchando porque se pase una resolución para una residencia permanente para todo lo que es el que está amparado hacia una protección temporal. Temporal. Claro. Es decir que no es solamente que la gente dice... No es específicamente salvadoreños. O sea, estamos... Se habla del salvadoreño y nuestra comunidad latina porque tengo entendido que es el mayor número. Es el mayor número que habemos con TPS, es correcto. Pero la lucha de nosotros es para todo el que esté amparado bajo una protección temporal. Ya. Y hablamos de los hondureños. También tuvo una... Ellos, la comunidad de Honduras, tuvo una extensión de seis meses, tengo entendido. Correcto. Sí, ellos tuvieron una extensión, pero de ahí ellos van a estar... El gobierno va a tomar la decisión de qué es lo que va a pasar al final de esos seis meses. ¿Cómo nosotros en nuestra comunidad latina a veces tenemos el temor cuando escuchamos estas noticias? Y estas noticias que vienen del gobierno central, en este caso, de esta gestión del Donald Trump, del presidente Trump. Tenemos un temor de que no van a deportar, de que no vamos a poder hacer esto. Y en realidad no podemos atemorizarnos desde el principio, sino que tenemos que unirnos más. Bueno, ese fue uno de los motivos por qué se formó el comité TPS. Porque prácticamente en estos comités, obviamente, tenemos colaboradores, ciudadanos también, pero la mayoría somos voluntarios, personas que estamos amparados hacia este proyecto de TPS, hacia esta ley. Y para luchar por nuestros derechos, para que ellos no los... Alzar nuestra voz, para que ellos no los puedan prácticamente callarnos. Porque si nosotros los quedamos callados, al final del proceso no sabemos qué pueda pasar. Pero si nosotros alzamos nuestra voz, tenemos, los van a escuchar. En este momento, más que antes, tal vez, ¿cierto, José? Porque si no nos unimos y no participamos, una cosa es decirlo, pero otra cosa es la participación, estar activo en las peticiones, en las llamadas que se están haciendo. Claro que sí. Nosotros siempre pedimos a toda la comunidad que los den el apoyo porque la unión es lo que va a ser la fuerza. Nosotros siempre pedimos a nuestra comunidad que los apoyen y a toda persona que está bajo un programa temporal. Nosotros les pedimos que la unión es lo que va a ser la fuerza y donde ellos los van a escuchar. Pero... No, hasta ahora yo entiendo que muchas personas en nuestra comunidad han escuchado las noticias, pero no se han consentizado porque no es solamente al latino que en este momento, en el caso de nuestros hermanos en Latinoamérica, que están siendo afectados, de que tal vez no van a tener esta protección temporal migratoria. Pero tenemos que ver la juventud que ya está aquí, que nació aquí y que tal vez va a las universidades y que sus padres lo están amparando bajo el TPS, también van a ser afectados. Correcto. Nosotros en nuestro comité tenemos muchachos universitarios que están a media universidad todavía y son amparados por el TPS prácticamente. Son muchas personas que están siendo afectadas, nuestra familia, nuestros hijos, que son nacidos acá. Llevamos mucho tiempo acá, somos parte de esta sociedad, pagamos taxes, tenemos negocios, tenemos inversiones acá. Entonces... ¿Toda una vida, José? Toda una vida está hecha en este país. O sea, nosotros ya estamos acoplados hacia este país. No es... Es difícil por el momento que estamos pasando, pero nada imposible. Nada es posible. Y lo que hablamos es no tener el temor. Nosotros, como... Ustedes están organizados con esto del TPS, la organización del TPS en Massachusetts, pero la comunidad regular, ¿qué puede hacer? ¿Puede ser parte? ¿Cómo puede ser parte de esta organización? Nosotros siempre tenemos diferentes actividades y siempre estamos pidiendo el apoyo y la colaboración de todas las personas. ¿Hacen ustedes algunas reuniones, eventos? Hemos tenido un par de foros, hemos tenido... Hemos ido a Washington a hacer lobby, hemos reunido aquí en... en todo Massachusetts, todos los representantes que tenemos acá en Washington, con todos los hemos reunido. Y pedimos en cierto punto cuando se llame hacia marcha, hacia reuniones, que los apoyen. Y en cierto punto vamos a ir revelando paso por paso. Ahorita el TPS tenemos una coalición nacional, se llama el TPS Alianza Nacional, que tenemos aproximadamente 40 grupos en diferentes estados. Es decir, que la lucha va fuerte. Es que nosotros estamos creciendo, estamos creciendo. Tenemos 40 comités al contorno de Estados Unidos. Y fuimos una parte importante de la demanda que se presentó hacia el presidente Trump en San Francisco también. Es decir, para que la gente sepa que se está trabajando y se van a lograr cosas. Claro que se van a lograr cosas, porque sin antes de este movimiento que se formara, no existía ninguna propuesta en la mesa en Washington. Y ahora hay cinco que tenemos oportunidades que se llegue a hacer ley. No sabemos, pero ya hay cinco en la mesa. Y si nosotros no estuviéramos haciendo el trabajo, no hubiera ninguna. Entonces, por lo menos ahorita en este momento, Nidia Velázquez ha mandado una carta exigiendo al secretario de Homeland Security, exigiendo que den una explicación en qué se basaron ellos para cortar el programa temporal de TPS. Muy bien. Un mensaje final a nuestros televidentes de parte de ustedes. Sí. El mensaje es para toda persona que tenga TPS y los quiera ayudar, que los apoyen, que la unión es lo que va a hacer la fuerza. No esperen que llegue el último momento para que estén corriendo. Simplemente tenemos un poco de tiempo para luchar ahorita. Ahorita es que necesitamos su ayuda y su colaboración. Si ustedes tienen alguna pregunta, ustedes los pueden contactar, los pueden buscar en el Facebook como Comité TPS y ahí los pueden buscar. O sea, ahí los pueden buscar para tener mejor información sobre nosotros, porque necesitamos todo ese apoyo para que podamos lograr lo que es una residencia permanente. Muy bien, José. Estamos aquí, como siempre, para ayudarlos a ustedes en lo que ustedes piensen que nosotros podemos colaborar. Claro. Y como dices, ahora se necesita hacer el esfuerzo y trabajar. Es ahora. La unión va a ser la fuerza. Así es. Gracias. Para más información sobre el TPS, usted puede comunicarse con el Comité TPS de Massachusetts usando la información que está en la pantalla. Ahora nos tomamos una pequeña pausa. Regresamos con más en Encuentro Latino. No se vayan.